La Policía Nacional Civil y Fiscal Las Policías Nacionales del Ministerio Público llevaron a cabo 184 allanamientos en 8 departamentos del país, con el objetivo de capturar a presuntos extorsionistas que integran la pandilla del barrio 18 y la mara palmetrucha. Según la PNC, los puntos en donde se realizó el operativo denominado Guate es Nuestra es Guatemala, Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango, Xuchitepeque, Petén, San Marcos y Quiché. Como parte de las acciones implementadas se instaló el Centro de Administración y Justicia en el Club de Oficiales de la PNC en Zona 6 Capitalina, en donde funcionan cuatro juzgados y se encuentran fiscales del Ministerio Público, autoridades del Ministerio de Gobernación, así como representantes del Instituto de la Defensa Pública Penal y la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde el presidente de Guatemala realizó un recorrido y felicitó a las autoridades de gobernación y MP. La identificación de los detenidos se realizó con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares APIS, que permite la captura, consulta y comparación automática de huellas dactilares y fotografías del rostro de una persona, indicó el Ministro de Gobernación Francisco Rivas, y agregó que la información de la identificación para establecer si no tienen antecedentes delictivos fue compartida a los Ministerios de Seguridad de El Salvador y Honduras. De acuerdo con el Ministerio Público, se presume que en dos años los integrantes de estas estructuras delictivas cobraron a sus víctimas un total de 2.5 millones de quetzales. Por aparte, se reporta el decomiso de armas de fuego, chalecos, antibalas y municiones de diferentes calibres, entre otros delitos. Para Deseate me informó Noé Pérez Deseate me informó Noé Pérez